Así es compañeros, como verán, no solo el puente se encuentra afectado, también se encuentra afectada esta mina que recién estaba en uso. Así es compañeros, tenemos un invierno completamente bravo. Así es, así es, como verán aquí estas plantaciones que habían allí. Así es, ahora ya no va quedando absolutamente nada porque la agua ha colapsado por las plantaciones y está arrozando con todo. Como verán ahí, ahí está la agua. Lo que es parte de esta plantación que había de árboles frutales, ya no queda nada, ya no queda nada compañeros. Así se mantiene también esta mina que recién estaban construyendo, poco tiempo que le dieron uso. Se encuentra afectada también por las fuertes lluvias que permanecen en la sierra. Así es amigos, así es. Esto es que se vive en las mañanas el río Rircay. Que conecta Solucual y Grande y sus comunidades, como verán, está completamente crecido por las fuertes lluvias que permanecen aquí. Ahí está el puente ya colapsado amigos, el segundo puente está bueno, aún todavía, esperamos a la noche. Así es amigos, como verán, fuertes lluvias. Después de unos cuantos años tenemos este caudal de agua que está completamente fuerte. Y muy pronto que se irá el puente de Crea. Y aún, quien sabe, mañana colapse ese puente también. Así es amigos, un gusto saludarles. Que tengan un buen día, un buen inicio de semana, amigos. El puente que conectaba allá, solo ha quedado la una pared, nada más. ¡Suscríbete al canal!